muy buenas taru gamers bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy os voy a enseñar a cómo manejarse por la interfaz de throne and liberty para qué sirve cada cosa y en fin para ayudaros un poquito a entender cómo funciona el menú principal de throne and liberty que ha causado tantos problemas a un montón de jugadores porque la verdad es que digamos que muy accesible y muy entendible no es vale antes de nada como siempre suscríbete al canal déjame un like comenta todo lo que quieras y como no comparte este vídeo con tus colegas y crees que lo pueden necesitar pues este tipo de ayuda guía como queráis llamar este vídeo lo hago porque ya me han venido varios usuarios al disco por privado por el grupo de telegram e incluso pues que se hacen la picha un lío con el menú de la libertad y la verdad es que muy amigable no es y tampoco se explica muy bien para qué sirve cada cosa etcétera etcétera así que vámonos al juego y os explico voy a intentar resumirlo bastante pero bueno y haré lo que pueda vale y vamos para allá bien estamos en throne and liberty y lo primero evidentemente es pues abrir el menú le apretamos aquí abajo menú principal o f11 y aquí ya estamos viendo todo lo que es el menú vale me faltan cosas por desbloquear me faltan tres cositas pero bueno da igual se puede explicar bastante bien en primer lugar tenemos tecla p información del personaje aquí entras a todo lo que es tu digamos las estadísticas de tu personaje a la derecha objetos equipables aquí lo que tienes equipado vale aquí los puntos de atributo que quieras subir a tu personaje cada nivel que subes un punto de atributo cuando llegas a x digamos en puntos os te pedirán más puntos es decir en lugar de uno te pedirán dos ok aquí nivel variado el nivel de las claves que tienes en cocina pesca y expedición edición ojo a mi toy ok aquí que abrimos aquí podemos ver todas las estadísticas al completo de multitudes bueno el cc vale especie y el jefe es varios etcétera 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 vale estas son las estadísticas que recibes de diferentes cositas ok no es no es muy difícil de entender pero bueno aquí podemos grabar diferentes conjuntos de equipo atributos etcétera vale si por ejemplo quieres cambiarte de armas quieres tener otros stats te vienes aquí equipas todo lo que tengas vale y aquí suben los puntos que necesites y vas cambiando casi al instante lo que digamos la build no build no el equipo y los puntos de atributos vale habilidades este es el panel de habilidades que tienes con tus dos armas equipadas tienes aquí todas para poner vale digamos que esta es la barra de vídeo que tienes aquí abajo haciendo así mueves etcétera etcétera vale y aquí las pasivas lo mismo tienes accesos rápidos para diferentes buis para cambiar toda la como quieras ya sabéis cuando queréis mejorar alguna link derecho encima de ella y se os abre el digamos el menú para mejorar todo ojo las armas también suben de nivel y si queremos mejorar las armas es decir en su rama de talentos pinchamos aquí en man doble 6 y veis que se puede mejorar los puntos esto está disponible a partir de nivel 15 ok aquí tenemos especialización de habilidad cuando llegas a nivel 15 lo mismo pero creo que esto está disponible creo que siempre y esto era de nivel 15 la especialización de habilidad esto era nivel 15 no todavía no recuerdo lo mismo puedes seleccionar una habilidad vale y mejorarla con este tipo de puntos punto de especialización de habilidad restantes vale vale vamos para allá códice el códice digamos es parte del contenido del juego tenemos aventura estos son los diferentes capítulos de historia que además tienen diferentes ramas veis tenemos aquí un montón luego esta rama se va a la izquierda luego ésta se va a la derecha y completarlo todo pues te da recompensas vale por ejemplo al terminar este capítulo te dan estas recompensas al terminar este lo mismo que te desvías lo mismo por eso es muy importante completar absolutamente todo exploración estos son las submisiones ok submisiones en cada mapa en cada zona hay submisiones por ejemplo cuando entras mirar para que lo veáis veis los apéndices estos son las submisiones por ejemplo vamos para allá códice exploración yo estoy el litoral vento colina creo que era este vale no bueno ahora no sé dónde estoy la verdad a ver al stongar perdón y de la banda la veis y hago todo esto y todos estos pasos todas estas misiones me regalarán esto y hago todas estas lo mismo me regalarán todo lo que hay aquí y hago está lo mismo veis aquí por ejemplo eran un hábito y ok vale por eso es importante hacer dos las misiones ok colección estos son los libros que encuentras por todo el mundo cuando completas o sea en un título corresponsal de castleton que haces está este es estos libros de aquí dan el título editor del observatorio del lucero al esto es más estético que otra cosa base de batalla esto ya os lo explicado en un vídeo que os dejaré aquí arriba vale y arriba por y el fondo lo explico mejor la tienda lo mismo donde podéis comprar cositas con los con los lucentes lucientes perdón etcétera etcétera cambiar de servidores lo mismo para cambiar el servidor cuando compras esto de aquí a ver si lo encuentro ahora el vale de transferencia de servidor ofreo almacenaje por ejemplo estás en una promoción de tweets drops por lo que consigas para parar aquí vale el cofre de almacenaje vamos a otra cosa guardas llegado un momento desbloquearás guardas para usar en el juego aquí están todos los disponibles y evidentemente te puedes pinchar en uno del que quieras y darle a asignar ok éste lo y le echas un vistacito a mito y éste tiene un poco más de miga pero ojo un poco más de miga porque hay más de lo que parece aquí tienes la lista de amigos que puedes conseguir en el juego hasta aquí todo perfecto no lo lleva un la contabilidad de los que tienes pero en el libro de litografías de los hábitos y te dicen que cuando tienes una mito y tienes digamos experiencia adicional cuando tienes dos experiencia adicional 0 5 cuando tienes así por ejemplo yo tengo 12 mitos y tengo experiencia digamos tengo hasta 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 esta bonificación ok es decir cuantos más hábitos tengáis a 25 más estadísticas tenéis aquí a la derecha tenéis lo que yo tengo ahora mismo la parte izquierda 3,6 de 12 que es el máximo pues tengo experiencia adicional 3,6 por ciento más que explica un poco mal pero bueno digamos que la experiencia adicional que se puede conseguir reuniendo a mito y es del 12 por ciento extra según los que tengas vale pues llegas a un tier u otro yo he llegado el tier de tener 3,6 por ciento más la lenta adicional lo mismo tengo un 2 por ciento más es decir consigo más eficacia de fichas de contrato abismal puedo conseguir un 1,6 por ciento más dominio y zonas lo mismo y probabilidad de tener objetos pero ojo ahí no acaba la cosa tenemos también sinergia de compañeros es decir y por ejemplo tenemos estos dos compañeros un chufleto humanitas y choricildaron sólo recibimos una bonificación de obtener objetos de un 0,5 por ciento ok o sea que digamos que tenemos un montón de efectos al conseguir a mi toys a través del juego por lo cual os animo a intentar conseguirlos los máximos posibles tenemos también metamorfosis el libro de metamorfosis tenemos las de correr planear nadar vale y luego también pueden subir de nivel ok cuantas más tienes más efectos consigues sobre esa digamos metamorfosis todos los efectos de nivel veis por ejemplo aquí tenéis todos los efectos que podemos conseguir funciona dependiendo de las metamorfosis que tengáis luego tenemos especial pues que tenemos las juguetonas y las que trans digamos transforman a tu personaje ok como por ejemplo la que habéis visto ahora vale tenemos salón de los espejos aquí podéis digamos que tunear personalizar a vuestro personaje y además hacer que vuestro avatar tenga una foto distinta gracias a esta opción de ajustes de perfil aquí podemos poner digamos podemos cambiar el rango de pvp etc 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 esto vale por ejemplo es ahí esa carita vale y hacemos sacar foto aplicamos y ahora en tu panel de personaje perdonar es que estoy justamente vale veis que ha cambiado mi foto vale pues desde aquí desde el salón de los espejos podéis cambiar vuestro avatar vale de re gestos hacer lo que queráis veis y podéis poner lo que queráis ok y saldrá en vuestra foto de perfil más cositas inventario creo que no hace falta explicación libre de litografías cualquier objeto que consigáis que no queréis usar y esté aquí en el libro de litografías añadirlo si no queréis usarlo y cuando completéis un tier os darán esta recompensa esto ya lo hablé en otro vídeo anterior fabricar pues lo que puedes fabricar con tu personaje armas armaduras accesorios varios habilidades y lo que hayas guardado en favoritos vale casa de subastas desbloquea nivel 40 es una casa de subastas tradicional que si mal no recuerdo utiliza luciente el dinero de pago encantar equipo aquí tenemos pues lo de encantar vuestro equipo simplemente queremos subir la espada la metemos vale y le damos encantada ok y ahora ya tengo a nivel 5 no tiene más misterio ahora y por ejemplo consigo un arma épica vale podemos utilizar la transferencia la transferencia lo que hace es que tu arma inferior verde por ejemplo le pases todo el poder toda la experiencia que le has añadido a la nueva que es de rango azul nunca puede ser del mismo color o inferior vale tiene que ser de verde azul de azul a épica ok y aquí digamos que esa experiencia que has utilizado en tu espada se la puedes aplicar a la nueva cualidad esto es pues para mejorar las cualidades de la espada teniendo otra igual con uno de estos stats que tiene está esta espada por así decirlo digamos que lo puedes potenciar también puedes añadir nuevas nuevas digamos cualidades ok no es muy difícil esto es muy sencillito entender y que pasemos otra cosilla tenemos receta de cocina pues todo lo que puedes hacer para que de defensa de recuperación de uso de y varias vale ok esto lo puedes craftear en una hoguera o en una cocina digamos mapa no tiene mayor misterio hitos de desarrollo estos son los hitos que desbloqueas según vas subiendo de nivel y como se di como ya os dije en el vídeo de pase de temporada os lo dejo allí el vídeo de arriba pues tienes el pase gratuito y el pase de pago por ejemplo a nivel 16 puedo ir a matar al duende carnicero gigante y me regalan esto el libro de desarrollo de habilidades pasivas de calidad es también muy interesante hacerlo y completarlo porque te dan cosillas extras para mejorar tu personaje por eso se dice hitos de desarrollo tenía que poner de personaje pero bueno no pasa nada vale recordar que también hay un pase de temporada de pago de una compra única para él le digamos libros de hitos de desarrollo mazmorra secretas pues aquí tienen las que se acceden a través del de la pintura que encontramos en el observatorio vale una torre en la que va subiendo pisos y por tal infinito que es contenido de nivel 50 mazmorra cooperativa las mazmorras de toda la vida que podemos hacer en el juego que son de grupo y que podemos entrar en el grupo pues como veis va a entrar manejamiento o tablón de grupo en este círculo dimensional circo dimensional plus etcétera etcétera y aquí a la derecha evidentemente las recompensas y demás mazmorra cooperativa ya la dicho hitos vale estos son hitos que se desbloquean el servidor para todo el mundo y que incluye también no sólo a jugadores sino también al gremio es decir si los miembros de tu gremio derrotan al monstruo del templo destruido pues si entre todos lo hacemos recibimos cristal pulido inusual vale hay un montón vale y digamos que hay en teoría hay tiempo límite no sé muy bien cómo irá de todas maneras aquí tenéis en el libro de ayuda aquí te dice más o menos todo lo que significa en teoría hay tiempo límite pero bueno no lo sé tenemos estado del impuesto actual está en teoría no sé muy bien para qué es creo que es para los clanes que conquistan zonas como por ejemplo donde estoy ahora vale no tenemos calendario de eventos que simplemente te marcan los eventos que están por venir por ejemplo digamos que aquí iría halloween o navidad etcétera etcétera y también te pone la fecha caducidad del pase de batalla arena evidentemente combates arena pvp que se desbloquean a nivel 50 gremio aquí tienes todo lo relacionado con tu gremio recuerda como siempre apoyar al gremio con cualquiera de estas digamos ítems dinero o lo que haga falta vale para que pues para recibir monedas de gremio que te vendrá muy bien en la tienda del gremio para comprar un montón de cositas aquí también tienes recompensas por haber participado o porque tu gremio ha participado en eventos tienes también digamos beneficios por el digamos el nivel del clan etcétera etcétera tablón de grupo para buscar grupo vale quieres hacer por ejemplo páramo maldito pues buscas aquí páramo maldito y aquí están estos grupos para que tú puedas entrar no tiene mucho más y que más relaciones los amigos que tengas vales indeseados los que tienes en la blacklist e intereses pues lo mismo m cuando se conecta también notificación etcétera etcétera y bloqueados que debe ser más o menos como esto bueno indeseados son enemigos y bloqueados son bloqueados pero bueno más o menos miras de lo mismo clasificación pues clasificación en teoría en teoría de pvp vale vamos viendo que casi todos son españoles así todos los gremios son españoles en y no hostias bueno este el nivel de clasificación el primero es el de tu clan este es español este español este español este este no sé si es español es portugués vale español y magenta es portugués en fin y lo mismo vale de desarrollo por personaje tenemos registro de bajas pues lo mismo las bajas que has tenido en tu digamos en tu en tu aventura pvp y aquí te vienen pues todas las estadísticas correo evidentemente el correo que recibes del juego que siempre recomiendo mirar porque por ejemplo ahora han enviado 120 monedas ornamentadas tenemos la pestaña de ajustes para digamos personalizar el juego editor de visor para mover cualquier cosa de la interfaz y como veis es bastante completito si tú seleccionas esto digamos puedes editarlo para hacerlo más grande más pequeño en las cuadrículas todo eso está bastante bien y cancelamos cambios ocultar y para cambiar todo antes era alt x pero es que no sé qué ha pasado que desde la última actualización por ejemplo habría el menú con f10 y ahora es con el f11 antes escondía la interfaz con alt x y ahora es con alt b porque no tengo ni idea modo foto muy sencillo también aquí puedes digamos cambiar todo lo que tú quieras puedes mover en la cámara puedes cambiar que tenga enfoque o no enfoque exterior vale para hacerle hay un un bloom así decirlo puedes cambiar aquí también usted el campo de visión para hacerlo más largo más más grande vale pues mostrarlos a mi toy y una cosa muy interesante que tiene digamos este modo foto es el resolución de captura y le pones por uno toma la foto en la resolución de captura que tiene sin más no tiene el misterio pero si quieres una foto en condiciones y buena pero buena 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 te pones a 4 x y te hace una foto de 70 megas o una resolución 8k por lo cual se va a ver la foto de lujo por ejemplo para miniaturas de youtube para hacer un álbum de fotos que quieres hacer una digamos te hace un montón de capturas y luego te la imprimes en un álbum de fotos resolución de captura 4x ojo tenemos también huida si te quedas bloqueado en algún sitio por lo que sea te das a huida y aparecerán un punto cercano de reaparición seleccionar personaje si quieres cambiar de personaje no hace falta salir del juego ni nada la selección de personaje ir a la pantalla de selección de personaje y listo si quieres salir del juego directamente salir del juego y santas pascuas luego tenemos aquí a la derecha tenemos el tablón de anuncios de solisium es esto que nada más entrar en el juego te sale vale conquista de gremios o mitos exclusivos en fin todo esto son noticias así decirlo tenemos cupón por si en algún momento reparten cupones pues con cosas no pues con monedas ornamentadas por lo que sea pones aquí le das a usar y listo tenemos también el libro de ayuda políticas legales que son las normas de conducta etcétera etcétera y como no cerrar el menú de juego y nada más espero que os haya servido este menú un poco explicación de todo seguramente pues después de haberse lanzado el lunes hasta ahora muchos que habréis experimentado con él pero si no aquí lo tienes y espero que te haya servido como siempre muchísimas gracias a indira por ser miembro del canal a ti te digo que te suscribas al canal que es gratis y me ayudas muchísimo déjame un like comenta todo lo que quieras comparte el vídeo si quieres que alguno tiene de tus colegas puede tener un problema con el menú del juego y nada más nos nos vemos en el siguiente vídeo chicas y chicos chao